Compañeritos, ustedes se pasan, compañeritos. Tras que se acuerdan de mí cada segundo, cada minuto, les toca inaugurar lo que yo hice. Con vergüenza lo digo porque no me complace, compañeritos. Después de casi siete años. ¿Cómo es posible que algo que uno empezó, que dijo, que se puso, que se prometió, y que tenía que haberse cumplido en el gobierno nefasto del señor Lenín Moreno? Compañeritos, recién ahorita, ahorita, pero no importa, compañeritos, porque la obra no es mía, tampoco es de Novoa, la obra es de la gente, la obra es del pueblo. Piolín, es un troll, Goku se hace pasar por mí, hay un troll. Ah, pero no he visto que esté haciendo alguna cosa mala. Me avisan por cualquier cosita si hay alguna cosa mala. Gracias, Goku Kakaroto. ¿Qué? Goku es súper instinto, ultra instinto, pero yo no lo he visto. Añañito, acuérdate que Goku es un término genérico popular de la cultura del mundo mundial, ¿no? Entonces, ok, déjenme contarles este dato, mis queridos amigos. Atención, la unidad educativa comunitaria bilingüe Atahualpa, en la parroquia González Suárez, Cantón Otavalo, fue la obra inaugurada por el presidente de Daniel Novoa, aunque la construcción comenzó allá en el 2015, bajo el gobierno de Rafael Correa. Tuvo que pasar 10 años para que se culmine, qué pena. Según la ministra de Educación, Alegría Crespo, este proyecto beneficiará a 2.280 niños y jóvenes, junto con 72 docentes, y marca un nuevo comienzo para la parroquia. Sin embargo, hay elementos que generan contradicciones. La ministra Crespo destacó que la obra es el resultado del esfuerzo continuo del gobierno de Novoa, sin hacer mención que el proyecto se encontraba con el 56% de avance, antes de su reactivación. Según lo confirmó Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Luque también destacó que al llegar a su cargo encontró muchas obras abandonadas, incluida esta. Sin embargo, añadió que la obra solo comenzó a avanzar una vez que se firmó el contrato de reactivación en el año 2023, épocas del Guillermo Lás. En el año 2023 se firmó un contrato de reactivación de esta obra. Sin embargo, es durante el gobierno, me imagino este, ¿no?, cuando se empiezan a pagar las planillas y a ejecutar la gestión de los pagos para que la obra avance. Por su parte, Novoa defendió el proyecto asegurando que no se trata de promesas vacías con escuelitas de papel, sino de una infraestructura real. Es lo mismo que dejó Correa hoy. Es lo mismo que dejó Correa. No seas apretoso, no seas laparoso. ¡Oye! ¡Oye! Andas inaugurando mis obras, ¡Oye! Sin embargo, según las declaraciones de los ministros, se destaca que fue el trabajo previo el que permitió concluir la obra, la cual había sido abandonada durante siete años y que ahora beneficiará a niños y jóvenes. Esta obra, que tenía que haberse terminado hace siete años, que empezó en la época de Correa, tenía que haberse terminado precisamente porque se arrancó en el 2015, Correa se fue en el 2017. ¿Qué tenía que hacer Lenín Moreno? Moreno simplemente tenía que decir, Hágase, construyase, continúese, hágale, pero nada. Bien por la escuelita, bien por el trabajo, mal por los políticos que siempre ponen sus intereses. No sé si es que Novoa quiere arranchar el pito acá, si lo quiere hacer pues allá. Sinceramente, creo que la gente al final del camino siempre va a terminar agradeciendo cuando son obras, vengan de donde vengan. Acuérdense eso, eso es algo que Novoa no lo ha podido entender, ¿no? Vengan de donde vengan. Otro dato del presidente de la república, creo que estaba por acá. A ver, déjeme terminar la redacción. Ajá, terminé la redacción. Pero tenía otro dato, ¿no? Ah, Novoa, según información que tenemos acá, ahora, tal como lo hizo en su momento, por cuestiones electorales, arremete contra la banca. Como si el papá no tuviera un banco. Ustedes sabían que el banco internacional, creo que es. O continental. Ahí me cogía. Es de Novoa. No me acuerdo si era internacional o banco continental. Chútica, ahí me van a disculpar, ¿no? El litoral, banco del litoral. Ay, Dios mío, lindo. Disculparán al banco internacional. Creo que hay banco del continental. Disculparán. Es el banco del litoral. Oita que soy bruto. Cierto es, cierto es. Casi, casi que tiene su propio banco para pagar a su propia, a su propia gente. Oye, eso es tremendo. Pero bueno, ahora Novoa arremete contra los bancos. Así dice el presidente Novoa. Hoy les doy una buena noticia. Después de una gran labor y de trabajar con gente y los empresarios y emprendedores que sostienen este país, el Banco del Pacífico ha logrado, hasta hoy, cifras buenas. Ser el banco de mayor utilidad del país, señaló el presidente Novoa el día de hoy. Según las cifras, el Banco del Pacífico registró ganancias acumuladas de 140 millones entre enero y octubre. Un incremento de 42.3% respecto a las ganancias obtenidas en el mismo periodo del año pasado. La utilidad es mayor a la registrada por el resto de los bancos privados como Banco Pichincha, Guayaquil, Producto Banco y Diners, según las cifras publicadas por Novoa. De acuerdo con expertos financieros, el Banco del Pacífico estaría ganando por un mayor consumo de tarjetas de crédito. Cabe resaltar que las utilidades de los bancos provienen de su rol de intermediación financiera, es decir, de la captación de recursos, depósitos, los cuales son usados para otorgar crédito al público. Es la práctica del usurero simplemente que legal. Las cifras también muestran algo difícil de debatir. El nuevo Ecuador es menos rentable para la banca que el viejo Ecuador. Los opositores dirán que es porque hay crisis. Pues no, hay récord de depósitos. Se puede ver la diferencia en utilidades entre el 2023 y el 2024, así como el crecimiento o decrecimiento de cada banco y de los depósitos bancarios. Cuestionó Novoa. A ver, aquí hay un error. Bueno, y esto es digno de alguien que lee los números macros. A ver, cuidado, cuidado. Cuidado, se me equivoca. Hay una cosa que tienen estos personajes y es que solamente leen los números grandes. Entonces, claro, si Novoa coge Banco Pacífico y está bien, primero bacán, chévere. Pero, ojo, el crecimiento es por el uso de tarjeta de crédito. ¿Cuál es el tema de la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito, ojo, no es que te regala plata. El banco te la da para que tú la uses y luego compres cositas, las difieras y ese interés es para el banco. Pero, ojo con esto, el solo hecho de que te den una tarjeta de crédito ya hay un costo anual. ¿Ya? Tú, a ti, tú tienes que pagar de lo que tengo en conocimiento en otros bancos hasta 70 dólares al año por la tarjeta. Es decir, más o menos, ¿qué? Unos 6 dolaritos mensuales. Aparte, si coges seguros y toda la cosa. No cojas esa vaina. Entonces, este, es por eso. Y segundo, el hecho de que existan depósitos, yo creería que no es garantía de una economía saludable. Porque tú no sabes de dónde vienen esos depósitos, pues, loco. O sea, claro, si tú lo ves desde la perspectiva de Novoa, Novoa coge números grandes y Novoa dice, brother, yo no sé por qué dice que la gente en Ecuador es chila. Si la gente deposita harta plata, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado de dónde vienen esos depósitos. Entonces, no es simplemente de coger y decir, ¡ay, qué bonito! Sino también de ver por dónde vienen, qué está pasando, a qué se atribuyen, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una práctica que, por ejemplo, no se hace porque al final lo que más les importa, lo que les interesa es que precisamente existan esos números hermosos y lindos. Más allá de cualquier cosa, me parece muy bien que al menos se descubra lo que tanto se peleó, que Banco Pacífico no estaba tan mal como en su momento Lazo lo hacía creer. Así que, debo decirlo. Saludos, León Agusmán, acá gran apoyo a la RC Lista 5, Correa y Jorge Glass. Gracias, mi querido León Agusmán. Y Goku Cacaroto, dice amigo Nelson, ahí le mando para otro trasplante de cabello porque se le está porque se te está haciendo una calle otra vez y con lo que te sobra para que la gasolina y el generador andate a la... Oye, este... A ver, es normal según supuestamente porque nunca te... A ver, supuestamente el tratamiento y el trasplante te dura. A ver, déjame cerrar esto para comentar, ¿ya? Es dura.